Chucho Ponce, entrenas más cumbia Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial Su figura linda es sensacional Cuerpo de una diosa tú tienes mi amor Tú eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande tú tienes mi amor Para el inconfundible Roger Vicks, del sonido azteca Y porciones de lina Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial Su figura linda es sensacional Cuerpo de una diosa tú tienes mi amor Tú eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande tú tienes mi amor Nueva G Nueva G Hey yo Y una rola más Y una rola más ¿De quién? El internacional Rojas, 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 rojas Y los magníficos de la cumbia Chichapon se es cumbia Eu te lia con aquello Tu eres tan hermosa, eres mi iguja Tienes la coraje Y te quiero mucho con los circuitos Yo te quiero mucho con el lanzamiento Gracias.